¿Cuánta fretta más? ¿Dónde corre? ¿Dónde va? ¿Qué chas corte? ¿Pero un momento? ¿Capirá? ¿Lui el gato? ¿El diablo? ¿El diablo? ¿El diablo es ochenta? ¡Guau! ¡Luca! ¡Fue doloroso verte! ¿Vienes? No nos acercaremos a la superficie, ¿está claro? Todo lo bueno está en la superficie. Caminar. ¡Aire! El cielo, las nubes, el sol. ¡Oye, no lo mires! No es cierto. Claro que puedes mirarlo. ¿Alguna vez has ido al pueblo? Sí. Soy todo un experto. ¡Chao, chao! ¡Ey! ¿Me la pasas? ¿Alguien tuvo mucha suerte hoy? ¡Hey! No los molestes. Suban. ¡Creen en su propio club! ¡De llorones! Me llamo Julia Marco Baldo. Los relegados nos cuidamos entre nosotros. ¿Qué es? ¿Un regado? Él es mi papá. ¿Qué crees que casará con esos? Cualquier cosa que nade. ¿Qué crees que no puedes hacer? ¡Ah! 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 De Silencio Bruno. Silencio Bruno. ¡Fuerte! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¿Todavía lo oyes? ¡No! ¡Sólo a ti! ¡Bien! ¡Ahora agárrate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Silencio Bruno! ¿Pero qué te pasa, estúpido? Ahora hazlo tú. Di la frase. ¿Pero qué te pasa, estúpido? ¡Ah! 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 ¡Ah!